En referencia a las lesiones de tejidos blandos en la cadera, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las lesiones de las luxaciones. Las luxaciones son relativamente frecuentes y podemos dividirlas en tres grupos. Las luxaciones posteriores, en las que la cabeza femoral se ha ido hacia la parte posterior, ha salido de la Z1 y se ha ido hacia la parte posterior. Luxaciones anteriores, en las que la cabeza femoral se ha venido hacia delante y ha salido por la parte anterior de la Z1. Y hay luxaciones centrales que suelen producirse hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué ocurre cuando tenemos una luxación? Lo principal es que se va a realizar una tracción cutánea en la que se va a intentar producir esa adecuación y esa vuelta al espacio para que la articulación vuelva a su sitio. Y durante un tiempo se va a tener al paciente en ese tipo de tracción cutánea para favorecer que todo vuelva a su normalidad. Cuando estamos hablando de luxaciones posteriores, hay una serie de movimientos que pueden hacer que se vuelvan a luxar. Una vez ya reducida hay que evitar esa serie de movimientos. Entonces, si tenemos una luxación, por ejemplo, posterior, hacia la parte posterior del acetábulo, vamos a evitar movimientos como puede ser el movimiento de flexión de cadera. También vamos a evitar movimientos como sería el de ADT, que haría que se presionase hacia la parte posterior del acetábulo. Y luego vamos a evitar movimientos de rotación interna, porque en ese movimiento de rotación interna también la cabeza femoral va a presionar en la parte posterior. Cuando estamos hablando de una luxación anterior, los movimientos que vamos a tener que tener mucha precaución y vamos a decirle al paciente que los evite van a ser precisamente los movimientos contrarios. No vamos a evitar, o vamos a tener muy controlada la extensión de cadera, porque va a venir el acetábulo hacia la parte anterior. Vamos a intentar evitar también la ABD, de acuerdo, y vamos a evitar también, por ejemplo, la rotación externa, porque también va a venir, digamos, la cabeza femoral hacia delante. Luego hay que evitar una serie de gestos que pueden provocar la luxación otra vez. Y esos gestos, bueno, pues son algunos muy sencillos de las actividades de la vida diaria, como es agacharse de cuclillas, de acuerdo, eso puede hacer que se luxe la cadera fácilmente o cruzar las piernas, por ejemplo, para atarse los cordones. Entonces, digamos que cuando hemos tenido una luxación, lo que vamos a buscar sobre todo va a ser una potenciación muscular para que esa musculatura compense esa debilidad de los ligamentos para sostener la cadera en su posición. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, las complicaciones que podemos encontrar principalmente son, por ejemplo, la lesión del nervio ciático por la salida de la cadera y por la extensión de los tejidos y demás, y puede producirse una complicación. Tendré que tenerlo en cuenta porque hay un porcentaje elevado de pacientes que van a requerir después de una luxación ese tipo de molestias que le van a irradiar a todo el mismo inferior y demás. Luego vamos a tener que tener en cuenta también la necrosis avascular. Si ya hablábamos en las fracturas, la posibilidad de que se produjera una necrosis por una fractura y demás, y pensar que esas arterias circunflejas, de acuerdo, pues pueden haberse lesionado en ese estiramiento y esa apertura de la, de esa salida del cóndilo femoral sobre, del acetábulo y demás, puede haberse estirado, puede haberse roto y puede entonces producir una necrosis avascular, que además hay que tener en cuenta que no va a dar la cara, es muy posible que no dé la cara inicialmente, no es algo que vamos a ver nosotros de inicio y que puede incluso aparecer en los meses siguientes, de acuerdo. Y luego, bueno, también hay que tener en cuenta que se nos puede producir artrosis secundarias a la luxación. Si hay una movilidad excesiva en esa articulación, que no hay una gran congruencia y demás, esa falta de congruencia, que a veces puede dar la luxación y demás, pues esa falta de congruencia puede hacer que el roce sea de manera desigual y demás, que el cóndilo de la cabeza femoral sobre el acetábulo puede generar artrosis secundaria. Hemos hablado de las luxaciones de cadera, pero hay otra serie de lesiones que también digamos que afectarían a la cadera. La bursitis pertrocanteria, que estaríamos hablando de una inflamación de las pulsas serosas en determinadas zonas, como puede ser principalmente, bueno, pues el trocánter mayor, también puede darse en el trocánter menor, pero también podríamos hablar de otras zonas como la inserción, por ejemplo, en el isquia, de acuerdo, de los isquiotibiales. El dolor suele aparecer durmiendo de lado, tanto por la presión como por la inclinación y demás, y bueno, esas bursitis, bueno, como hemos dicho, estas son las zonas donde pueden aparecer, de acuerdo, y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer principalmente? Pues tenemos que hacer un tratamiento antiinflamatorio, un reposo relativo, y luego pues tenemos que, instrumentos que nosotros podemos tener a mano, digamos, sería pues una electroterapia de alta frecuencia, como puede ser la en microondas o la onda corta, ¿eh? Luego pues en una fase más crónica, de acuerdo, pues vamos a realizar, además de tonificar la musculatura o con facilificación neuromuscular o proteocectiva, podemos seguir utilizando la electroterapia y podemos hacer ejercicios más globales como podría ser la RPG. También tenemos que pensar, bueno, en la inserción de las tendinitis de los aductores, de los isquiotibiales que van a venir por aquí y del psoasiliaco, bueno, pues que son afectaciones, son afecciones que vamos a, por las que nos vamos a poder encontrar, y que bueno, aparte de esas cuestiones de tratamiento que hemos comentado, de electroterapia y demás, pues aquí insistiría, incidiría un poco más en los estiramientos analíticos y en los estiramientos, sobre todo, me parece, estiramientos globales, como puede ser la reducción postural global, en la que vamos a intentar hacer un estiramiento muy global de los aductores, por ejemplo, de los isquiotibiales y más de una manera progresiva, siempre controlando el dolor del paciente e intentando reequilibrar no solamente esa zona, sino todo el cuerpo. La reducción postural global nos permite, por ejemplo, hacer en posturas en cierre coxofemoral, trabajar los isquiotibiales, la postura en apertura coxofemoral, por ejemplo, en descarga conocida como la rana al suelo, nos puede ayudar para trabajar los aductores, pero en la fase final de esa postura también el psoasiliaco, y luego pues tenemos posturas también en carga, como podría ser la conocida como bailarina, que es una postura en cierre coxofemoral en carga, para trabajar de una manera más intensa a través de los isquiotibiales. Otra patología que nos podemos encontrar es la capsulitis retráctil de la cadera, bueno, que esto nos puede llevar a recordar la capsulitis retráctil del hombro, pero que en este caso es mucho menos frecuente, y que, bueno, tiene algunas particularidades un poquito diferentes, pero realmente hay un dolor a la contracción isométrica en todos los movimientos, y que normalmente suele generar una postura antiálgica, que va a ser en una ligera flexión y en una ADD como protección, contracción, y una especie de protección. Bueno, el tratamiento cuando estamos ante una capsulitis retráctil, bueno, el tratamiento antiálgico, bastante importante, hay que disminuir el dolor del paciente, hay que intentar que se encuentre más cómodo, y luego vamos a tener que hacer los estiramientos analíticos y globales para reequilibrar, ¿no? Podemos también hacer en decúbito prono, si el paciente está en decúbito prono, colocar una almohada debajo del burro para que nunca vaya la pierna de acuerdo a flexión, porque si, por ejemplo, está siempre tumbado en decúbito supino y mantiene la pierna en esta posición, va a ser, mientras que cuando esté durmiendo, por ejemplo, de mar, va a ser perjudicial. Con lo cual podemos hacer que mantenga la pierna, por ejemplo, en decúbito prono, con mayor una cierta extensión para contrarrestar el efecto de ese acortamiento que se suele producir en la capsulitis retráctil. Gracias por ver el video.